¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como pudieron verlo en el título, en la miniatura Hoy acompañamos a Jesús, a Roll Volkswagen Porque le van a poner suspensión de aire al Gol, amigos Así como lo escucharon, le van a poner suspensión al Golcito Así que vamos a verlos, hasta acabamos de llegar Están cerraditos un perro calorón y un desmadre de tráfico, amigos En la Ciudad de México No al lugar como los domingos Amigos, aquí anda el Golcito Ya no se va a ver así Ya se va a ver como aquel Está viendo si le cambia los rines Porque aquellos son 15, creo, y baja más Son 17 Pero pues yo creo que se va a ver chido En este puentecito, amigos, hasta el piso Así va a estar aquel Supongo Debe ser bastante tiempo Bueno, por lo que he escuchado Pues amigos, estas son sus bolsas de aire Que le van a poner al Golcito Ahora sí, para que se siente machín Aquí tiene todo Compresor El tanque lo están midiendo allá Ahí están todas sus mangueras Para drenar El agua Que se le puede hacer en el aire Está chido este rollo Está chido este rollo ¿Puedo hacer que se desee? No No Ya está ahí va Sí No 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 Gracias por ver el video. 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 Venimos por él mañana. Vean esas navesotras que hay por ahí. Dos más que otra salió en las tomas. Ya nos vamos a retirar. Venimos en el pointer. Ya nos vamos a ir. Le echan bien ahí para que no estén presionados. Y ya mañana a venir por él. Vean acá las cosas bien. No como otros que dicen que luego vienen. Y tienen toda la presión así de rápido. Lo vemos mañana ya tumbado. Pues listo amigos. Ya es el segundo día. Como pueden ver. Ya andamos otra vez acá en la bodega. Ahí está el bitle que salió. Acaban de salir. Ahorita se fue Jesús a ver cómo quedó. Acaban de terminarlo. Pues ahorita lo vemos ponchado amigos. Si quieren ver la reacción o ya el final. Pueden ir al canal de Jesús. Que como Roll Volkswagen. Por aquí se los voy a escribir. O se los dejo en la cajita de descripción. Para que vayan a ver su parte. De acá de su vol. Así que pues vamos a esperarlos a que lleguen. Creo que por ahí viene amigos. A ver que tal se ve. De acá. Se sienta ahí. Todavía había dado para bajar más. Pero ya no. Ya está en la llanta. Ya necesitas lo rey. No, llanta más. Más chica. Chica. Ah. Es chica. Porque los rines no son tan anchos. Sí. A la más que la de aquí. Pero ahí no está todo abajo. No. Se quedó chido o no? Se ve bien. Sí. Que vayan a ver ahí su canal de Jesús. Por acá abajo se los voy a dejar. Ahí también yo me hechando la grabación. Vamos a ver este. Este fue el que vimos allá. Cuando los vienes carguen. Y este también cae en la llanta. Este trae otra bolsa. ¿Por qué suena más bien? Este trae el desfogue. Así tendría que caer el desfogue. Pero es por la llanta. Al igual son 17. Ajá. ¿Cuánto le van a hacer este? Baño completo. De hecho, afuera no se va a hacer. La van a ir doblando a poco a poco. Lo bajamos y trae una gran protasas. Y así le dobló todo al lado. Así es. Pero pues le dijimos... ¿Uno es el de adelante? Sí. ¿El de atrás? Deja, grabo eso para enseñarles. Luego. Ahora sí, como yo no lo traigo siempre. El amarillo es las bolsas de adelante. Creo que es... Ya está. Ya está. 50. Ahora todavía levanta más. Sí. Para manejarlo, digo, yo. Así. Así. Yo sí lo traigo. Nada más un poco tantito que alcanza a librar la llanta. ¿Cómo se da uno cuenta de que ya no trae... ¿Aire? Aire. Pues ya prende. Ahí ya le hace falta aire. Pues así es como quedó su... Gol del suscriptor. Todavía puede bajar más, pero dice que la llanta está muy alta. Tienen que ponerle, no sé, un 2.5 más o menos para que pueda bajar un poquito más. Como pueden ver, ahí ya está achaparrado a full. Pero todavía le falta un cacho más, por lo mismo de la llanta. ¿Qué, George? De atrás. De atrás. Ahí para... No sé si no se empieza a escuchar, 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 subes adelante y subes atrás, me imagino. Aquí puedes hablar, asiento, asiento, asiento. A ver. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo también me voy a retirar porque lamentablemente un tío está malo y tenemos que ir a buscarle el compresor y eso. Me acaban de avisar ahorita por eso ya nos vinimos en Utiza. Y pues hasta aquí vamos a dejar ya este video amigos. Saben que me apoyan si dejan su like. Dejan los comentarios que tal te pareció esta nueva sesión. Voy a hacer videos de suscriptores. Por si tienes una nave chida y quieres salir aquí en el canal. Mándame mensaje en Instagram y lo checamos. Así que sin más ahora sí nos vemos hasta el próximo capítulo de Naves de Suscriptores. Nos vemos hasta la próxima.